Cancún, Quintana Roo, se encuentra entre las 15 regiones donde la violencia ha repuntado en México. Solo en el mes de diciembre fueron 55 los homicidios, que es el 2.26% de los crímenes a nivel nacional, con una tasa de asesinato de 7.21, por lo que el gobierno anunció que fuerzas federales la vigilarían de manera prioritaria. Con ello se busca la prevención del delito y la reducción de la criminalidad y para ello se enfrentará más eficazmente los problemas de inseguridad, dijo Alfonso Durazo. Secretario de Seguridad Federal detalló que el programa se instrumentará a partir de dos semanas iniciando hoy y se realizará una evaluación cada dos semanas. La estrategia, en el caso de la lucha contra el crimen organizado, además de ir dirigida a combatir la capacidad operativa de los grupos criminales, se apoyará en debilitar su capacidad financiera. Sin este último punto, refirió Durazo, no será posible combatir la delincuencia de forma efectiva.